Padre, en este día te necesito más que nunca. Deseo que me abrigues en tu protección, que me encierres en tus manos, que no me sueltes en ningún momento. Quiero que me guardes en el fondo de tu corazón, donde ningún enemigo pueda entrar, ni ladrón puede llegar. A quitarme las cosas más valiosas de mi alma. Señor, llévame de tu mano. No me sueltes en los pasos que das, que tus huellas siempre estén a mi lado. Que aquellos caminos difíciles, tú nunca me dejes caminarlos solos. Que tú me tomes en tu regazo y en tus brazos. Ayúdame a atravesar los grandes obstáculos que hay en el camino y no me dejan avanzar. Pero seas tú que va frente a mí derribando esos muros para que yo pueda seguir adelante. Padre, pido que mi andar sea más placentero porque voy a tu lado. Que yo pueda andar en tu camino de paz y tranquilidad. Donde su único fin es que lleve esa felicidad que usted ofrece día en día. Señor Jesús, deseo que tú seas el candado de mi hogar para que nadie ajeno a tu voluntad pueda entrar, para que los problemas se queden afuera y no puedan llegar a los miembros de mi hogar. Padre, quiero que seas la puerta de mi hogar para que no permitas que entre la enfermedad ni la desesperanza. Padre, deseo que seas el escudo que siempre está delante de mí, protegiéndome de las flechas del enemigo. Que se hace el casco que protege mis pensamientos de los malos mensajes que llegan del exterior. Padre, sé la puerta de mi hogar para que solo dejes entrar el gozo, la salud y el trabajo digno y bien remunerado. El cariño, el amor, la reconciliación y la paz que viene de lo alto. Padre, sé la puerta en mi hogar porque en tu sabiduría eres el único que sabe que es la mejor cosa que debe entrar y que no debe entrar a nuestro hogar. Cuídanos y protégenos en este día. Y todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.